Fluidira es una empresa que está a la altura para poder enfrentar este tipo de desafíos. Eso dio garantía a la organización para elegirnos como la empresa que hiciera la ingeniería y después pudiera realizar la construcción de la oficina del Estadio Nacional. El principal desafío fue poder coordinar toda la logística para poder traer todo el material que se requería para poder realizar el proyecto, tanto de proveedores nuestros como proveedores de materiales que nosotros no fabricamos. Estas piscinas marcan un hito en Chile y en general en Latinoamérica. La tecnología que aquí se usa está a la par con lo que se está usando actualmente en Europa y en general en las principales ciudades del mundo donde se organizan este tipo de eventos. No cualquier empresa puede realizar un proyecto en tan corto tiempo con la calidad que se hizo y finalmente construir estas piscinas y tenerlas terminadas en tiempo y en forma. Gracias. 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 Gracias.